Ni llenas ni nada, tú el tigre y león, tigres y leones, ¿no? Mira que el tigre está más gato que tigre, ¿eh? Luego cuando acabemos la prueba de la tarde, espero que las palabras te las comas con la polémica. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Quedamos de acuerdo? ¿Eh? Le voy a enseñar, a mi mujer no le gustaría, a los rasgos no, ¿verdad? Este dente me lo rompí en Ushuaia. Compitiendo en Ushuaia, a ver quién hace eso. Eso significa que fui a luchar, ¿no? Y te he puesto a tope.